a ver y mandrú que son tres san cono son re cono pulpo de santa rosa otro lucas dos lucas hay acá se llama lucas no 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 porque y y y y y y y y Tengo un sueño No a ver más el día Ya somos dos, o sea, hoy recién pude dormir Porque ya no podía más Tenía los ojos chinos, me ardían Me dolía todo el cuerpo Ya llevo 14 pies hasta ahora Una edad llena tengo